En horas de la noche, más precisamente a las 22 y 30 horas, se tomó conocimiento a raíz de que se hace presente una persona en sede de la comisaría Alberti, presentando una herida cortopunzante en la región del tórax, debajo de la axila, más precisamente, manifestando a esta persona que habría sido ocasionada por otra al momento en que se conducía en una motocicleta en la intersección de calles Olegario Andrade y Aníbal Ponce, inmediatamente personal policial solicita el servicio de emergencia quien lo traslada hasta el hospital San Antonio de Padua, donde es asistido y permanece internado. David, ¿estos sujetos tienen antecedentes? La persona damnificada se encuentra en el hospital, se va a establecer que si tiene algún tipo de antecedente, no tenemos la precisión en esta área, en tanto, se trata de dilucidar cómo han sido las circunstancias en que recibe esta agresión. ¿Agresor y agredido se podrían llegar a conocer? Eso se va a determinar de acuerdo al trabajo que están realizando investigadores. En primera instancia, se realizó un patrullaje en el sector, logrando en calle Vicente López Almil el secuestro de un arma blanca que presentaría rastros de sangre que estaría relacionada esta arma al hecho en sí. ¿Algún vecino, algún murador cercano pudo aportar algún dato? Hay aportes de testimonios de vecinos, se trata, se está trabajando en realidad en base a estos testimonios y, bueno, investigadores están tratando de dilucidar cómo han sido los hechos. ¡Gracias!